Buenas noches. Bienvenidos al concierto con el que el Ayuntamiento de Santander quiere homenajear a Benito Pérez Cardós en el centenario de su muerte. Cardós viajó por primera vez a Santander en 1871. El tren, enamorado cinco años antes, hacía fácil la comunicación con Madrid. El clima de los veranos santanderinos era fresco y los paisajes muy bellos. Aquí conoció a José María de Pérez, que se convertiría en un buen amigo y un inmejorable guía en los viajes que ambos novelistas hicieron por la provincia. Además, Pérez introdujo al escritor canario en el cogollo cultural de la capital cántabra, donde sería calurosamente acogido por la intelectualidad local. Benito Pérez Cardós amaba Santander y doce años más tarde, en la primavera de 1893, inauguraba una residencia propia en nuestra ciudad. El palacete lo llamaba doña Emilia Pardo Bazán, que, como sin duda ustedes todos saben, fue amante de don Benito. En esta residencia veraniega, Galdós organizaría a lo largo de los años numerosas reuniones de amigos, semejantes a las que organizara su residencia madrileña. En aquellas veladas, la música ocupaba un destacado lugar. Les propongo un juego. Imagínense que estamos en una de aquellas reuniones. Somos pocos, nos lo podemos imaginar. Ya hemos merendado chocolate con picatostes y discutido amistosamente sobre lo divino y lo humano. Ahora ustedes se disponen a escuchar a las señoras Gobantes de Miguel y Fernández Doval, que van a dedicar un recital a la figura de Galdós. Con su permiso, iré haciendo breves presentaciones de las distintas partes de este concierto homenaje que hemos dado en titular Galdós, Santander y la música. Y hablando de Galdós y la música, dice Federico Sopeña, al escribir de Galdós artista, me refiero no a su creación literaria, sino a lo que podríamos llamar su vocación subsidiaria, repartida entre el dibujo y la música. Sin ella sería imposible mucha de la imaginería y del lenguaje galdosiano. Galdós declaraba abiertamente ser fan de Beethoven, decía de él. Beethoven, conjunto asombroso de todas las cualidades. El numen más robusto, más original, más barrio, más atrevido, más patético que Euterpe ha echado al mundo. Lo tengo por el más grande de los músicos y sus obras me parecen la cantera, de donde manos hábiles han extraído todas las óperas que se han compuesto en lo que va de sí. Él trabajó para los demás y creó el arte de sus sucesores. Benito de Madariaga, en su biografía Santanderida en el insigne escritor, refiere la predilección de Galdós por la música folclórica del país. En consideración a estos gustos musicales de nuestro homenajeado, el recital comienza con dos piezas de Beethoven inspiradas en aires populares españoles. De los Neues Volksliederheft, una recopilación de 23 canciones de muy diferentes folclores europeos, las tenemos ganesas, alemanas, portuguesas, polacas, rusas, inglesas. Interpretaremos dos españolas. Yo no quiero embarcarme y volélo. Yo no quiero embarcarme y volélo. Yo no quiero embarcarme, pues esto es cierto. Yo no quiero embarcarme y volélo. Que no cuantas navegas llevan muertos Amor que tiene juicio, amor que tiene juicio, amor que tiene Que amor hasta el más cuerdo, loco de fuerte Siempre erróneo por verte y si te veo Siempre erróneo por verte y si te veo Nunca puedo decirte lo que te quiero Nunca puedo decirte lo que te quiero Como la nieve Como la nieve Me ha picado el pecho como me duele 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 Los críticos le atraían la biblioteca del Ateneo, el paraíso del teatro real y sobre todo la contemplación de la vida urbana que pronto comenzó a reflejar por escrito En 1865 el diario La Nación que buscaba escritores jóvenes e inteligentes cuyas crónicas reflejaran la realidad cultural española contrató a Galdós Fue su primer trabajo, tenía 22 años La crítica musical será la principal dedicación del joven periodista que comentaba los conciertos y las óperas con el entusiasmo y el conocimiento de un experto melómano Veinte años más tarde, siendo ya un novelista de éxito, Galdós publicará tres denominadas crónicas sobre el estado de la música y el teatro en España En la tercera de ellas leemos este resumen del panorama musical español Hay en España compositores de gran mérito, algunos muy notables en la música sinfónica como los maestros Chapí y Marqués Los tenemos inimitables en el género popular como Barbieri y de grandes recursos para la zarzuela como Arrieta Grandes concertistas no nos faltan, Monasterio y Huelvenzu han alcanzado reputación europea Jesús de Monasterio mantuvo con Galdós una relación amistosa El célebre violinista Alemaniego, el maestro Barbieri y Gazzan Vide habían fundado en 1866 la Sociedad de Conciertos de Madrid de la que Galdós fue socio ha sido En la citada crónica galdoseana dice de Monasterio compositor Su adaptación del gran septeto de Beethoven a orquesta es, a mi parecer, la cúspide de la inspiración musical y el punto más alto que puede llegar entre los humanos la interpretación o la adivinación de lo divino Dos canciones de Jesús de Monasterio que don Benito bien pudo haber escuchado son las que interpretaremos a continuación El cautivo y el trueque Sonido de Monasterio 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 Enfantelar la herida, sal tras noche oscura. Enfantelar la herida, salta la herida, salta la herida. Enfantelar la herida, salta la herida, salta la herida. 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 de Hilario Neslava. No obstante, Federico Seiderroble afirma que había llegado a tocar el piano de oído e interpretaba con ejecución admirable a sus autores predilectos, Händel, Bach, Mozart, Heide, y sobre todo a Beethoven, aunque hay otro testimonio de aquellos que le recordaban tocando el piano y murmurando para sí, pobre Beethoven mío. Sus amigos músicos incentivaban la afición pianística de Galdós y le enviaban modelos de acordes y fragmentos compuestos por ellos para que practicara. En una carta de Galdós dirigida al compositor catalón Malatz leemos, mi sobrino y yo estamos hechos unos virtuosos formidables y latosos. Tengo el armonio en casa y hemos afinado el piano concertándolo con el órgano. No le quiero decir a usted los conciertos que damos para recreo de nosotros mismos y de desesperación de la vecindad. Tocamos, digo, degollamos, el andante del septeto de Beethoven y el largueto del quinteto de Mozart. También al armonio solo descuartizamos con alegosía y ensañamiento al buen Pergolesi, a Glick e a Gende. Esperamos con ansia que la sociedad de conciertos nos le traiga usted para acá. Desde luego está invitado a nuestras serenatas clásicas. Los salones de Galdós no eran los únicos que abrían las puertas a la música. Algunos aristócratas y ricos burgueses patrocinaban tertulias culturales y veladas artísticas. En el Palacio Madrileño de la Marquesa de Bolaños, esposa del senador Luis Pérez de Guzmán, tenían lugar varias veces por semana unas suagues musicales de alto nivel, con asistencia de lo más granado de la intelectualidad madrileña. Paulina Espreca, la marquesa italiana de nacimiento, había sido cantante en su juventud y cultivaba con entusiasmo la poesía. Barbieri, Chapi, Larvi, Sorolla, Pla, Albéni, Arbós, eran nacidos en aquellas veladas y en ocasiones la anfitriona ocupaba el taburete del piano o cantaba las nuevas melodías que allí eran presentadas. Albéni y Arbós, inseparables por entonces, formaban un dúo musical, estaban fascinados por aquella cultísima mujer. Les cuento todo esto porque tenemos noticia de la asistencia de Galdós a un concierto celebrado en Santander, donde escuchó a estos dos grandes maestros de la música española del momento, Albéni y Arbós. La noticia, sumamente escueta, nada dice del programa ni del lugar de aquel concierto, pero aquí sí redengarte a las siguientes piezas de este recetal. Son canciones que uno y otro, Albéni y Arbós, dedicaron a la marquesa de Bolaños. De Isaac Albéni, dos canciones de clara influencia italiana, con textos de la propia marquesa, Barcarola y la lontananza. Bolaños. Esto del canto me marirá. La luna suena en blanco piel. La por就是 el árbol de ti. La por suena en blanco piel. La por está divino chave. Y los ojos en blanco piel. ¡Gracias! 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 Enrique Fernández Arbós dedicó a la Marquesa de Bolaños un ciclo de cinco canciones con clara influencia del impresionismo de Zora, de las que aquí interpretaremos dos, Le Gose de Eusadí e Isipa. ¡Gracias! 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 A finales de agosto de 1876, la prensa santanderina informaba de lo siguiente. El conocido novelista señor Pérez Galdós, que como saben nuestros lectores, se encuentra de temporada en esta capital, se dispone a hacer en unión del señor Pérez y otras personas una excursión a las montañas de Líbana y a algunos otros puntos de la provincia, y publicar después las impresiones en una acreditada revista madrileña. Fruto de este viaje junto al inseparable Pereda fue la publicación de 40 leguas por Cantabria, un breve relato con sus impresiones sobre los pueblos visitados. En numerosas ocasiones expresó el escritor Canarios su cariño hacia nuestra tierra, y son numerosos igualmente los escenarios y personajes de la montaña que incluyen novelas como por ejemplo Gloria, Marianela, el amigo Manso, Fortunata y Jacinta, el caballero encantado o Nazarín. Son gentes y lugares contemplados por un viajero muy observador y curioso. Como homenaje al más ilustre vecino de Santander durante la temporada estival, recordemos aquí el vinto y el último que unía nuestra tierra y nuestro pueblo, interpretando dos piezas del folclore de Cantabria, maravillosamente armonizadas por nuestro compositor Arturo Duobital. De sus seis canciones populares montañesas interpretaremos dos, La vieja y el candil, que es una canción de baile, y Dame la mano paloma, que es una canción de campo. La vieja y el candil, que es una canción de baile, La vieja y el candil, que es una canción de baile, la vieja y el candida, que es una canción de baile, La nieba a mano que grogne, me encanta el porno que gastar. La nieba a mano que grogne, me encanta el porno que gastar. La nieba a mano que grogne, me encanta el porno que gastar. La nieba a mano que grogne, me encanta el porno que gastar. La nieba a mano que grogne, me encanta el porno que gastar. La nieba a mano que grogne, me encanta el porno que gastar. La nieba a mano que grogne, me encanta el porno que gastar. La nieba a mano que grogne, me encanta el porno que gastar. La nieba a mano que grogne, me encanta el porno que gastar. La nieba a mano que grogne, me encanta el porno que gastar. La nieba a mano que grogne, me encanta el porno que gastar. La nieba a mano que grogne, me encanta el porno que gastar. Con las primeras lluvias del otoño, Caldós, como un turista más, abandonaba su hogar santanderino. Nos lo cuenta él mismo. Pronto reaparecerán ábrego y aquilón rugientes y agustos derramando torrentes de agua sobre esta tierra cantábrica. Partirán en tropel las golondrinas, con sus crías, y las cuadrillas de veraneantes, con las señoras Cursis y las señoritas del pan pringao, levantarán el vuelo hacia sus cuarteles de invierno. San Quintín era su torre de marfil, un lugar de refugio y descanso, alejado del ajetreo de la capital. El salón del palacete tenía dos amplios ventanales con vistas al mar. Había un retrato suyo pintado por Sorolla en un despacho con cortinones rojos. Allá estaban el piano y el armonio en los que tiempo atrás tío y sobrino interpretaran a Beethoven, a Mozart, a Bach. Pero desde que empezó a perder vista en 1911, Caldós había dejado de interpretar música. Corría el año 1919, último de su vida, y Caldós seguía organizando veladas musicales, o al menos dejando que otros las organizaran por él. Rafael Moragas le anuncia. Esta tarde le visitaremos con el concertista de guitarra Sainz de la Maza, Programa Bach, Sor, el famoso bihuelista del siglo XVI, Mudarra, Schumann, Chopin, Tárrega, Albéniz. Sus queridos amigos conocían la pasión del anciano por la música y acudían a San Quintín para amenizar musicalmente el tiempo que el autor de los episodios nacionales pasaba en Santander. Escuchen a continuación tres sinfomelas, piezas para piano y voz recitada. Un formato muy del gusto de la época. Es probable que en los salones de Galos se escucharan algunas composiciones de este tipo. La música es de Antonio Alberdi y los poemas son de Becker, de Maragal y de Mestres. De la colección de recitados de Antonio Alberdi interpretaremos rima, romanzas sin palabras y ambición. Del salón en el ángulo oscuro, De su dueño, tal vez dormidada, silenciosa y cubierta por mí. ¿Veís el ángel? Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro guarda las ramas. Esperando la madre llave que sabe arrancarlo. Ay, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma. Con una voz, como el ángel, me espera que me diga. Levántate y anda. El ángel, me espera que me diga. Quisiera tener un canto triste, triste, de tan honda tristeza que llorará a mi no son. de tan honda tristeza que llorará a mi no son. y al verlo se parecieran las piedras. Quisiera tener un canto alegre, alegre, de tan honda alegría, que en las primeras estrofas, todos, todos estallaran en risas. y después de cantar nuestros dos cantos rompería mi arma y me pondría a contemplar. de tan honda tristeza que llorará a mi no son. de tan honda tristeza que llorará a mi no son. En el pilón de la puente nada una rosa verdeja. Corre el camino del rocán y ve una joven. Por la barba y por el cuello se la escurre el agua fresca. Los hermanitos pequeños ríen que ríen al verla. Ella que ve que riéndose luego a tragantarse llega. Todos a chillar se ponen, se alborotan y se alegran. Y el más chiquitín de todos, que en la cita se queda. Oye, en la que el reullicio ríe en la cuna y carnea. Y solo empieza a cantar. Un, dos, tres, tres. En 1885, Galtós publica sus tres crónicas dedicadas a la música. Mencionadas anteriormente. En la primera titulada ópera española leemos. De todo esto se deduce que si la naturaleza pródiga nos concedió el tener a Cervantes, a Calderón y a Velázquez, no ha querido que un Mozart o un Rossini nazcan en esta tierra del garbanzo. Evidentemente, el autor de estas palabras desconfiaba de la inspiración dramática de los compositores españoles. No obstante, aceptó agradecido que se compusieran óperas y tarzuelas inspiradas en textos suyos, principalmente de los episodios nacionales. Esta historia novelada del siglo XIX español es el más ambicioso proyecto galdosiano. Un total de 46 novelas publicadas a lo largo de 50 años, de 1872 a 1912. Prestigiosos compositores como Chapí, Bretón, Malatz, La Fuerta, Moreno Carrillo, propondrían a Galtós la conversión en dramas líricos de algunos de sus textos. Gloria, Zaragoza, El equipaje del rey, Un voluntario realista, Marianela, Doña Perfecta, Electra. Los proyectos fueron numerosos, si bien solo unos pocos se concluyeron, y estos con escaso éxito. La primera noticia de musicar una novela de Galdós aparece en una carta que el compositor Ruperto Chapí dirige al también músico Emilio Garrieta. Habla de componer una ópera para los personajes de Gloria, pero el proyecto no llegará a buen puerto. Conocemos, por otro lado, el ensayo de Doña Perfecta en Santander, con música del maestro Moreno Carrillo y libreto de José Estrani, al que asistieron los maestros Chapí y Bretón. No conocemos las razones del carpetazo que se le dio a la obra y que impidieron que se estrenara en Madrid, aunque suponemos que fuera su mediocridad. En 1896 se empieza a hablar de hacer una ópera con Marianela. En torno a las posibilidades operísticas de este texto, Federico Soceña hará la siguiente consideración. En plena moda del perismo, la combinación de miseria, ceguera y desamparo no es mal asunto. Hubo tres proyectos con compositores distintos, Malach, La Puerta y Enric Moreira. Sin embargo, la ópera Marianela, que tras largos años de espera y multitud de perifecias desafortunadas, se estrenó ya muerto Galdós, no es de ninguno de los compositores mencionados, sino de Jaime Paísa, con libreto de los hermanos Álvarez Quintero. A continuación, escucharemos de esta obra la romanza de Marianela. Todas las flores del campo a el Perú. Amén. 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 La implantación del universo gadociano en la cultura musical española daría lugar a la composición de no pocos dramas líricos cuyos autores tomaban el título de alguno de los episodios nacionales, como, por ejemplo, Cádiz, del 7 de julio, Trafalgar, aunque no tomaran el texto de Galdós. Trafalgar, episodio nacional, cómico, lírico, en dos actos, con texto de Javier de Burgos y música del maestro Jiménez. Es un ejemplo de este tipo de obra, de la cual vamos a interpretar la romanza de Gaviota. Y les pongase los chubasqueros porque esto va de galerna. ¡Gracias! 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 La de Vámonos! Fueron dos divertidísimas y exitosas parodias de dicha obra. Tuvieron tanto éxito que a partir de ese momento, la de San Quintín, la del Capotín y la de Vámonos serían llamadas Las tres gracias de Galdós. La de Vámonos se presenta con este subtítulo, humorada, cómico, lírica, en un acto y tres cuadros, escrita en verso, casi parodia, de la comedia en tres actos de Don Benito Pérez Galdós, la de San Quintín, con letra de Felipe Pérez y González y música de Joaquín Valverde, hijo. Interpretaremos la romanza de Rosarito, duquesa de Truca Mundanas. Y necesitamos un poquito de atrecho. Un poquito. Un poquito. ¿Maestra? Un poquito. No, no, no Y mis carruaves, y tengo ochocientos veinticinco traves. Y estoy hoy tronada de un modo que ya, y a un ciego podría mandarle a reyta. Y a un ciego podría mandarle a reyta. ¡Olé ya! Y yo no tengo un perro chico partido por la mitad. ¡Olé ya! Me lo estoy pensando que el amor me ha parido mi mamá. Mas ya no me inquieto que en caso jurado. Soy para un párdeno y para un frenado. Por eso aquí vengo buscando acomodo. Pues yo si a Dios crea que hacer bien para todo. Y os echar remientos y me dar botones. Y poner cuchillos a los pantalones. Lo de eso yo plancho violando de mar. Y nunca hecha palmos de a nombre de más. Y seré quien para el compranco y mirada en la luz y santa. Y si a Dios crea que el amor me ha parido mi mamá. Yo soy duquesa por mi desgracia. Como avanzado la aristocracia. Servir no es malo porque vendida. Una doquesa de mi desgracia. Y si a Dios crea que el amor me ha parido. Con ser criado me rebajo. Seré princesa del estropago. Y es que voy siempre muy liberal. Si en la doquesa de mi desgracia no es natural. Sigtal. Notal. Notal. Sigtal. Notal. 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 Liberal. Liberal. Sigtal. ¡Otra banal de ro versions de la letra. establishes a nuances abiru. Am Jason abdomenалось del however BREND että deserve. Morden喔 Y yo soy rosadito de traca abundana. Soy tu un conquesa enriqueviaja mightiana Y esta tan tronana de un modo Que ya ni antiego potría plantarle Retar Si es que sirvo para el caso, pronto a que no hay de probar, no me mire de ese modo, que me haga pregadicar. Mi Dios te, que santonguera, mi amarelo, mi mamá, olé ya, que santonguera, por delante y por detrás. Mi Dios te, que santonguera, mi amarelo, mi mamá, olé ya, mi amarelo, mi mamá. Ahora pasamos a la linda del pastel. Este homenaje se cierra con el estreno de una obra escrita para esta ocasión por el compositor Antonio Novera, que está aquí presente. Megalpe es su título y está dedicada a Enrique Álvarez, aquí también presente, buen amigo del autor. El título obedece a la reducción y posterior amalgama de los apellidos de Menéndez Pelayo, Me, Galdós, Gal y José María de Pereda, P, Megalpe. Se emplean textos de los tres autores, un fragmento de escenas montañesas Antaño y Ogaño de Pereda, poema de amor secreto de Galdós y la paráfrasis de una obra teológica de Sinesio de Pidene, escrita por Menéndez Pelayo. Tal como dice el compositor, entre ellos formaron un triunvirato consonante. Gracias al respeto en sus ideologías y en su convivencia creativa, desarrollaron un profundo y sincero sentimiento de amistad. En la primera sección de la obra, concebida a modo de sinfomela, recitado con piano, Antonio pretende evocar la fiesta montañesa que se celebró en Santander el año 1900 y que fue presidida por Jesús de Monasterio, Pereda y Menéndez Pelayo. Se convocó un concurso de composición en el que los aspirantes debían armonizar unos cantos populares de la provincia de Santander. En la segunda, el tratamiento cromático de la armonía junto a las pequeñas pausas, donde el silencio se contempla como elemento expresivo, realcan la belleza, hondura y expresividad del poema de amor secreto de Galdós. En la tercera sección, el compositor muestra su propio lenguaje musical y quehacer compositivo mediante una interiorización devota, místicamente expresiva, en consonancia con la paráfrasis de Marcelino Menéndez Pelayo. La obra finalizará cuando se enciendan las luces de sala, ya que la oscuridad y el silencio constituyen un elemento interpretativo más de Nevalde. La obra finalizará cuando se enciendan las luces de la División de Tocantinamia con el secretario de Drago de Santa Elena, Amigo bien, a los diecisiete días de nuestra salida de Santander volvimos a fondear en las atarazanas. ¿Ve usted esas casas primeras de la cuesta del hospital? Pues en su lugar, había un prado, un prado que cogía parte de la plaza de San Francisco. Allí jugábamos al Jito y a la Catona, a las guerrillas y al Rodrigo. Tenía dos amigos en la calle de San Francisco. Dos amigos que parecían nacidos para mí. El uno tocaba el bígono y el otro. El otro, el rabel. El pímpano y el rabel. Y en trancos de afición. Pero querían tocar. Yo también era aficionadillo a la música y... punteaba un baile estilo y... dos minutos. ... 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 En su casa, su familia, todo es mentiroso. Yo me deslito en la oscuridad, en la oscuridad proponta. Yo te lo proyecte, sombra alguna, y abro mis brazos a la reacidela. En la oscuridad, en la oscuridad, en el negro espacio. Yo me deslito en la oscuridad, en la oscuridad, en la oscuridad. Yo me deslito en la oscuridad, en la oscuridad. Yo me deslito 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 en la oscuridad. La música de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La música de los Santos de los Últimos Días La música 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 de los Últimos Días